Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram que es arrobalaradiactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter que es arroba info radioactiva, también tenemos nuestro canal de YouTube que es La Radioactiva, donde van a ir poder ver las distintas entrevistas que vamos a ir subiendo y también tenemos nuestro mail, por si nos quieren sugerir nombres de futuros invitados a este ciclo, lo pueden hacer en la radioactiva ok arroba gmail punto com. Así que les agradezco a cada uno de ustedes que se haya unido a esta transmisión y sin perder tanto tiempo, le voy a mandar la invitación a nuestro invitado del día de hoy para que ustedes lo puedan conocer un poco más. Ahí aguardamos a que nuestro invitado del día de hoy se pueda unir y que, bueno, podamos desarrollar con total normalidad la entrevista. A ver, aguardamos un momento. Esperemos que la tecnología esté de nuestro lado y que podamos hacer la entrevista como corresponde. Le pido a nuestro invitado del día de hoy que, por favor, acepte la invitación que le estamos haciendo justamente para poder empezar con la entrevista del día de hoy. A ver si tenemos suerte. Mientras tanto voy viendo a cada uno de ustedes que se están uniendo a esta transmisión de la radioactiva. A ver. Esperamos un momento. Mario, si me estás viendo, te pido por favor que aceptes esta invitación que te estoy haciendo. Así podemos desarrollar la entrevista como corresponde. A ver. Esperamos un momento. A ver. Esperamos un momento. Esperamos un momento. Creo que nuestro invitado del día de hoy está teniendo cierta dificultad para poder conectarse. A ver. Ahí está. Ah, ya. Ahora sí. Buenas tardes, Mario. Bienvenido a la radioactiva. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Todo bien? Así que, bueno, ante todo, un placer y un orgullo tenerte de invitado en este ciclo de entrevistas. Para mí igual, muchas gracias por tener el detalle de invitarme a tu ciclo. Ojalá sirva de algo para la gente que nos escucha. Tal cual. Así que voy a hacer una breve introducción, para que la gente sepa con quién hablo, y arranco a preguntar. Ok. Bien. Les cuento a todos que en el día de hoy, como invitado, al señor Mario Sepúlveda. Él brinda conferencias alrededor del mundo, y además es uno de los 33 mineros que estuvo en la mina San José de Atacama, en Chile. Aquel recordado 5 de agosto de 2010. Así que, Mario, cuando consideres, arranco a preguntarte. Dame un segundo. Sí, cómo no. Vamos a cambiar de escenario. Perfecto. ¿Te parece bien ahí? ¿Cómo está bien ahí? Perfecto. Que te sientas cómodo, y con ganas de hablar, así la gente te conoce un poquito más, genial. Muy bien. Pero espérate, como vamos a empezar, vamos a hacer otro detalle. Dame un segundo. Claro, sí, sí. Hagámoslo bien producido. A ver. Un momento, sepan entender ustedes del otro lado. Pero bueno, esto es en vivo, entonces, necesitamos toda una logística para poder desarrollar la entrevista como corresponde. No responde. Perfecto. Para que la gente se recuerde un poco. ¿Te parece? Ahí está. Perfecto. Bien. Lo único que te pido es que tú te pongas un poquito más enfrente. Ahí está. Ahí está. Ahí, así yo también te puedo ver bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, así que cuando tú consigues pertinente, arranco a preguntarte. Ok, listo. Empezamos. Bien. Lo primero, veo tantas fotos allí de esa experiencia que has tocado oír. Quería preguntarte cómo es tu vida después de lo que fue aquel trágico accidente de la mina San José. A ver, una vida, haciendo como un poco resumen desde el inicio hasta el día de hoy, ha sido una vida llena de nuevas cosas. O sea, ser o transformarme en famoso, ser un trabajador común y corriente de este país y transformarme en famoso por un accidente no ha sido fácil. Ha sido complicado, pero afortunadamente he sabido sobrellevar bien esa carga, por así decirlo, porque no es menor. Hoy día, en la actualidad, sigo haciendo conferencias en donde me va bien, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido como mundo en este último tiempo. Chile tuvo una crisis social enorme. Después nos llegó una crisis con respecto al virus. Y después del virus, hoy día estamos con una crisis política enorme en donde una de las grandes problemáticas que tenemos hoy día en Chile es el tema de la delincuencia, que la delincuencia como que nos sobrepasó a la gente, sobre todo a la gente trabajadora, a la gente que salimos todos los días a luchar. Se nos ha complicado. Y he aprendido ya con el tiempo a llevar las cosas con ganas, con energía, con mucha fuerza, y no rendirme, porque creo que lo último que podría hacer es rendirme y todos los días, a pesar de tantas situaciones, trato de activarme y ponerle power a las situaciones y enfrentarlas tal cual como viene. ¡Qué bueno eso! La verdad es que, qué linda enseñanza. Y justamente quería comentarte, porque lo estuve leyendo, porque te cuento que yo a cada uno de los invitados que traigo a este ciclo, los estudio un poco más que nada para saber qué les puedo preguntar y qué no, porque obviamente que hay cuestiones lógicas que las dejo a su vida personal, que me parece que a veces quizás se las guarda esas cosas o bien no quiere difundirlas, pero sé que has contado en otras entrevistas con distintos colegas, que has tenido COVID o el virus que justamente anda circulando, porque todavía está vigente a lo largo y ancho del planeta. Quería comentarte justamente que has sobrevivido a una tragedia como fue el derrumbe de la mina. Has tenido el virus, entonces puede ser que has nacido más de una vez ya, no solamente tienes tu cumpleaños. Mira, al principio cuando empezó el COVID, era uno de las personas incrédulas, como que no creía, decir no es posible, hasta marzo del año pasado que me dio. Y muy fuerte, muy fuerte. La verdad que empecé gratísimo, estuve 45 días en calidad de cama, muy mal. No quise por un tema personal internarme ni en hospital, ni clínica, ni en ningún lado. Quise sobrellevar la enfermedad con remedio y enfrentarla. Un poco con la experiencia de la mina, que estuvimos a 720 metros, con poca respiración, poco oxígeno, poco aire, me llevé un poco el tema por ese lado y me la jugué solo. Y después de los 45 días, terminé con una crisis en donde los remedios del tratamiento del accidente de la mina hicieron un corte de circuito con los remedios del COVID. Y ahí hizo un corte de circuito, me explicaba el doctor, y me paré nuevamente y como te digo, no queda más que darle la cara a la vida, independientemente de cuáles sean los problemas, hay que enfrentarlos. A veces uno tiene el ánimo o el desánimo y cuando está desanimado hay que reconocer y decir ya, activarse y darle con todo, nunca rendirse. Qué lindo eso, ¿no? Porque justamente hablábamos recién de las enseñanzas y el nunca rendirse yo creo que es una de ellas, ¿no? Que por más que uno se queja a veces de cosas que quizás no valen la pena porque quizás son cosas que son poco valiosas o que realmente no sirven de mucho, justamente esto que contabas, ¿no? Estuviste con 32 personas más a 720 metros bajo tierra, también tuviste un virus complicado porque la verdad es que más de una persona lo habrá tenido, seguramente, no sé si conocías tuyas o conocías de algún conocido tuyo y te han contado, mirá, yo también la tuve que pasar y ahora vos desde ese lado que lo contás también, como que la gente no pierda las esperanzas, como que se puede salir más allá de todo, ¿no? Así es. Bueno, de los compañeros, bien dices tú, éramos 33 y habíamos no más de 8 o 10 que nos conocíamos porque otros habían ido a apoyar al turno que tocaba, que en el caso era nuestro turno. Y ahí ya empezamos con una problemática, o sea, hay 33 personas, pero conozco no más de 10. Por lo tanto, ya la primera tarea era conocer y saber quién eran los otros compañeros. Fue nuestra gran primera tarea de conocernos y saber quién éramos, cuáles eran nuestras especialidades, si en ese derrumbe las especialidades querían, se podían servir para salir del paso, por así decirlo, y efectivamente logramos 33 personas hacer un equipo de trabajo extraordinario. Impresionante, realmente. Lo sé porque te cuento que estuve siguiendo el día a día y la verdad es que, como decía, el nombre del campamento, ¿no? La esperanza que los mantenía en vilos a todos, porque la verdad, tanto ustedes debajo de la Tierra, como decíamos, en 720 metros debajo, como la gente que a lo largo y ancho del planeta, ahí mismo, familiares, amigos, gente también, gente que trabajaba en la mina y demás cuestiones, que veía lo que estaba pasando y nosotros desde el lado de los televidentes te puedo decir que quizás no entendíamos la magnitud hasta que realmente pasó lo que pasó. Porque decíamos, ¿cómo puede ser que tantos días se tarda en esto? Y no es fácil. Seguramente que a una persona que estuvo adentro, como es tu caso, nos podés decir, mira, la verdad es que sí, la pasaron difíciles, pero bueno, hasta que pudieron mandar aquel mensaje famoso que luego el presidente Piñera lo mostró en la televisión y que, bueno, se hizo viral en el buen sentido en todo el mundo, ¿no? Precisamente fueron 70 días muy complicados. Primero, por lo recién dicho, conocer a la persona, que es lo más importante, saber quién está a tu lado, saber si puedes o no puedes confiar en ellos. Segundo, condiciones totalmente adversas, poco oxígeno, poco aire, calor sobre 30, 35, 40, cuando echábamos a andar la maquinaria para hacer algunas tareas abajo, pasábamos los sobre 45 grados, sin que poca comida, nada, agua contaminada, sin nuestros útiles de aseo, en donde la dentadura fue una de las cosas más afectadas. De hecho, yo hoy día, a 12 años, no hace más de un mes que terminan con parte, con una parte de las problemáticas que tuve con respecto a la dentadura. Ahora, con respecto a a los traumas y así nos vamos a abordar hasta el resto de nuestras vidas, eso va a ser siempre. Sobre todo cuando tienes frustraciones, cuando las cosas no te resultan, cuando las cosas no están fáciles y en estos días tan difíciles, te llevan atrás, te llevan a recorrer esos 70 días y dices, pucha, si pude estar 70 días, sobrevivir 70 días con poca comida, o sea, sin nada prácticamente comida, con agua contaminada y con todas esas adversidades, ¿cómo no voy a poder sobrevivir hoy día estando acá afuera? O sea, hay esperanza como dices tú, pero yo siempre hago agua a que la gente reflexione con respecto a la fe, la fe más poderosa. Yo creo que lo que uno nunca debe perder en la vida es la fe. Aferrarse a algo espiritual que te mantenga la fe activa es importante. La esperanza es un juego de emociones, porque a un rato tenemos esperanza de que algo vamos a lograr, pero por algún motivo, a razón o circunstancia, no logra el objetivo y vuelve nuevamente a un punto a un punto neutral. Entonces, hay que nuevamente seguir trabajando la esperanza porque puede suceder, pero lo que es importante mantener la fe en este tipo de situaciones. Lógico. Y justamente recién hablabas tú del tema del conocimiento con los compañeros, porque decías entre 8 y 10 sí nos conocíamos de lo que era el día a día o quizás porque compartían turnos y más allá de compartir el trabajo, quizás con el resto no es que no los conocías, quizás alguno lo habrías visto alguna vez o directamente lo habías escuchado de nombre solamente por mencionarlo. Quería preguntarte si finalmente después de tantos días lograron conocerse para decir, bueno, si sale uno vamos a salir los 33. O sea, como diciendo, es como los mosqueteros que dicen uno para todos y todos para uno. Entonces ahí yo creo que quizás la hermandad que generaron. Nosotros desde el primer día hasta el último día nació desde el primer día la idea de salir todos juntos. Habían posibilidades antes que nos encontraran de algunas posibles salidas muy 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 riesgosas por lo demás. pero el haberse o el haber intentado a esas posibles posibilidades de salir antes significaba salir los más fuertes o sea los más jóvenes en este caso y los más adultos prácticamente quedaban abandonados. Y ahí suceden las cosas increíbles de la mente y uno como te digo a medida de los días nos fuimos conociendo fuimos afiatando fuimos afiatándonos fuimos conociendo cuáles eran las capacidades y los conocimientos profesionales de cada uno y empezamos a delegar responsabilidades en cada uno de nosotros para así mantener la energía la fuerza la fe y la esperanza de que esto iba a resultar. Y conforme a lo mencionado donde hubo una disciplina extraordinaria donde hubo un sentido el humor extraordinario nosotros nos reíamos de todo porque si no era uno era el otro la importancia de habernos dado el tiempo de conocernos y saber cuáles eran los defectos y virtudes de la otra persona saber cuáles eran sus malos momentos fue muy importante y es importante en la vida de verdad que es muy importante en la vida darse el tiempo de saber con quién estás con quién vives con quién convives para poder sobrellevar de mejor manera esta vida. Tal cual se trata de justamente ofensar los vínculos y justamente metiéndome un poquito más en lo que es tu vida personal pero en el buen sentido de la palabra quería preguntarte qué te llevó a dedicarte a trabajar en el rubro de la minería porque convengamos que Chile es el mayor productor de cobre del mundo más allá de los distintos minerales que hay en el país hubo quizás por herencia familiar por elección propia porque no te quedaba otra alternativa porque puede haber más de una circunstancia mira de la familia Sepúlveda Espinace yo soy el primer minero soy el primero que incursionó y la verdad que yo llegué a la minería por ni siquiera por pasión o porque o porque me gusta no llegué porque me encontraba siendo muy joven yo empecé por ahí por el año 92 93 en la minería y en esos años hubo una crisis económica enorme en este país y quedé sin trabajo y ese el estar sin trabajo me llegó y me obligó de algún modo u otro a buscar trabajo y en donde encuentro una oportunidad a través de 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 los familiares o de la familia de de la madre de mis hijos me encuentro la oportunidad de meterme en el gran y en la gran familia minera en donde desde el primer día hasta el día de hoy es uno de los trabajos que más me apasionan me gusta me encanta siempre me gustó desde que conocí el trabajo minero claro pero justamente decís que te apasiona más allá de todo eso también es importante porque por más que hayas pasado lo que tuviste que pasar decir que te apasiona lo que has hecho la verdad que que habla bien también del profesionalismo que le demostrabas a tu trabajo de todas maneras yo te digo hoy día ya en octubre cumplo 53 años volví nuevamente a minería hago junto con este tema de la conferencia y cuando no salen en conferencia como tengo mucha jefatura nosotros en nuestros términos tengo mandos superiores que me conocen y conocen mi forma de trabajar he hecho mucho reemplazo voy a reemplazar a mineros en vacaciones sobre todo y volví nuevamente a la minería subterránea y no tengo miedo y me encanta la verdad que es algo que es más le digo Diosito hay como tres tipos de muertes que yo quiero para mi vida o me muero debajo de una mina o me muero en una cancha de fútbol o me muero en la montaña esas son las tres muertes que me gustaría así que me encanta y justamente hablando del fútbol es un deporte que a todo el mundo la mayoría de las personas lo atrapa quería preguntarte cómo es tu relación con el fútbol eres de ir a ver algún equipo te gusta más ver a la roja cómo es el tema con el fútbol mira Boca Junior y Real Play en Argentina me encantan esos dos grandes equipos porque son dos equipos que siempre han gozado de figuras extraordinarias como nuestro gran querido Maradona yo por lo menos soy fui un un seguidor fiel a Diego Armando Maradona creo que en en mi época o desde que empecé a ver y a tener noción de de entender las cosas creo que lejos uno de los mejores futbolistas mundiales lo admiro y lo admiré mucho vi su biografía veía todos sus partidos cada vez que Diego Armando Maradona jugaba en Chile por un equipo que se llama Universidad Católica y a nivel selección me gusta Argentina Brasil Italia y Francia son como eso a nivel selección Chile a nivel selección nunca me convenció no por más que han pasado jugadores de primer nivel casos Zamorano Salas no si admiro a jugadores como nuestro gran querido Marcelo Sala como nuestro gran querido Alexis Sánchez esta última generación de grandes jugadores como Vidal como Sánchez mencionado el gran arquero Vargas sí y y mi generación seguidores del gran nuestro gran Carlitos Caceli y y así otros grandes futbolistas chilenos que me han dado bastante buen buen prestigio por así decirlo sería así pero a nivel selección nunca me convenció excepto la selección que tomó Bielsa que es donde tuvimos los mejores resultados el chico Sampaoli que siendo argentino también nunca me gustó porque era un chico medio 80 estoy súper honesto en decirlo no me gustó nunca y bueno después de todas las cosas y no gustármelo creo que tenía razón porque después ya la noticia salió con algunas cosas con mala malintencionada de parte de Sampaoli pero sí un gran admirador por ejemplo de Bielsa en donde nos mantuvo por mucho tiempo bastante arriba y en un nivel bastante importante futbolísticamente claro justamente te preguntaba esto de la relación con el fútbol porque dentro de los 33 había un ex futbolista como es el caso de Franklin Lobos quería preguntarte si has hablado con él de fútbol tanto dentro como fuera de la mina o habla más que nada de lo que es trabajo no 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 adentro de la mina hablábamos de todo había de todo había artista había futbolista habíamos de todo pero no honorable también nuestro gran gran Franklin Lobo que fue un ex jugador profesional quiero destacar eso y no solamente un jugador común y corriente un excelente jugador que también es parte de la historia de los buenos jugadores que ha tenido Chile y más que fútbol que él lo entiende más que uno mismo una excelente persona muy pero muy buena persona nuestro querido Franklin Lobo impresionante estas cosas que que uno lo llena de orgullo también como decíamos recién la pasión por el trabajo la pasión por algo que quizás no es el trabajo pero que también le gusta como si el deporte también los amigos que acompañan quizás en un momento tan delicado y justamente te quería preguntar esto que decías vos de la hermandad y demás es si se siguen viendo algún grupo no sé si los 33 pero se siguen viendo algunos pares para quizás algunos aniversarios o bien para juntarse a compartir una charla una comida mira creo y soy bastante honesto y creo que una de las cosas que me destaca es andar con la frente en alto y decir las cosas por su nombre creo que creo que eso lo hicimos mal creo que después del rescate o por un tema de contrato la obligación por así decirlo o el compromiso de juntarnos pero después que pasó ya un poco el tiempo hoy día somos los que tenemos que ser nomás hay uno que otro que nos llamamos cómo está y cómo está la vida por ejemplo este 5 de agosto todavía nadie llama a nadie estamos así estamos como nosotros y es porque los tiempos me da mucha pena que esta historia se vaya disolviendo a través del tiempo cuando creo que es una de las grandes historias que ha tenido Chile para mostrar al mundo con respecto a lo que se hizo creo claramente que somos campeones en rescate se logró un rescate exitoso en donde han habido otros eventos en otros países en donde no han logrado lo que logró Chile y no hemos olvidado creo que el accidente de la mina San José dejó bastante bien posicionado a nuestro país en todos los términos y a medida del tiempo esto se ha ido quedando y se ha ido olvidando da pena porque yo digo y a veces hablo con Dios porque creo mucho en él digo Dios como permite que una historia tan maravillosa como la nuestra se pueda quedar en el tiempo se pueda olvidar por lo tanto yo hago harta cositas estoy subiendo videos estoy permanentemente haciendo saludos cuando alguien me pide un saludo recalco hola que tal queridos amigos como están ustedes mi nombre es Mario Sepulga uno de los 33 mineros rescatados en la mina San José Copiamos Chile entonces recalco mucho que soy uno de los 33 mineros para que no se olvide quién es el personaje y que este personaje perteneció o participó en uno de los rescates más importantes a nivel mundial lógico y sí me imagino y justamente volviendo a lo que es un poco la vida personal de Mario Sepulveda la cual me parece que es muy valiosa más allá de todo lo que ha hecho en su vida quería preguntarte sin ser minero ¿a qué te hubiese gustado dedicarte y por qué? a ver lejos si no hubiera sido minero me hubiera gustado ser futbolista por la pasión que llevo dentro de mi alma la pasión futbolera hoy día con 53 años ya cumplido juego cuatro partidos a la semana en distintos clubes soy gracias a Dios bien cotizado juego de central soy defensa me hubiera gustado ser futbol por todas las emociones que se encuentran en esto del fútbol y creo que una de las cosas que une a multitud a familia a países es el fútbol creo que claramente me hubiese y sueño y siempre soñaba con ser futbolista y de lo contrario me hubiese gustado siempre ser alguien relacionado a seguridad me gustó mucho en los tiempos que trabajé en la empresa el trabajo que hace un prevencionista riesgo me gusta mucho ese trabajo ¿por qué? porque ayuda a sus trabajadores a hacer bien su trabajo a capacitarlo con respecto a la seguridad hace que los trabajadores tomen conciencia de los trabajos eso siempre me llamó la atención yo creo que por ahí estaba mi carrera en caso de cualquier eventualidad claro te iba a preguntar justamente viéndote tanta barba quería preguntarte justamente con tu deseo de futbolista y tanta barba podríamos ponerte al lado de Pedro Reyes que en su momento también fue un central de la selección que usaba una emblemática barba me acuerdo un gran Pedro Reyes un gran caballero también como te digo el fútbol el fútbol no ha hecho conocer a gente interesante y nuestro Pedro Reyes también uno de los grandes de aquellos tiempos que también el honor es muy honorable por lo demás recordar a Pedro Reyes que yo tuve el honor de verlo jugar un gran jugador y por ahí en 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 algún aeropuerto aquí en Chile logré verlo y muy cariñoso en donde uno cuando conoce a una figura como él le pide una foto y él sin ningún problema se sacaba una foto lo ve como buenas no le has dicho mira quiero ser como tú no 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 cada uno por su lado yo creo que soy mejor que él soy mejor que Maradona mejor que Ronaldinho mejor que Messi porque si tú no crees el cuento que tú eres el mejor nunca vas a ser el mejor yo creo que esa es una historia es un cuento de uno personal yo yo no creo que haya alguien mejor que yo porque es así la vida es así mi querido amigo si tú no te crees el cuento si tú no te quieres a ti mismo si tú no piensas que eres capaz de hacer algo o puedes ser tan grande como el otro vas a ser siempre pisoteado y vas a ser siempre mirado desde el hombro hacia abajo así que creo que soy mejor quiero que recuerdes algo esta historia de la gente nos llevó a una película en Hollywood en donde soy representado por Antonio Bandera y claramente soy más guapo que Antonio Bandera el tema que no soy actor no te iba a decir si Antonio Bandera queda en un segundo plano viéndote si a la gente que nos escucha y que nos ve yo creo que esa es la actitud no queda otra de verdad que no queda otra no quiero ser egocentrista y quiero decirte algo creo que es una cosa es una de las grandes cosas que le admiro a los argentinos yo tuve la posibilidad de conocer a Carlitos Páez a Parrago a Canesa uno de los sobrevivientes del avión y créeme que son personas que cuando conocí a Carlitos Páez una persona que se quiere mucho el ego que tiene es muy llamativo y creo que es la manera yo como te decía soy muy admirador del fútbol argentino por esa clase esas ganas esa fuerza esa pasión que que le ponen ellos Palermo uno de los grandes personajes del fútbol argentino que nos ha dado un ejemplo perdió tres penales en un partido y en el próximo partido estaba tirando otra vez otro penal o sea eso es quedarse eso es tenerse confianza a uno mismo aquí en Chile tú te pierdes en un penal y no te dejan nunca más tomar una pelota no sé si tal cual y sí y justamente te quería preguntarte volviendo a lo que es la minería en sí es un trabajo complicado no debe ser nada fácil también saber que los tiempos que te demanda que quizás hay días enteros que tienes que estar alejado de los tuyos lo cual también es un sacrificio que uno mismo tiene que hacer quería preguntarte cómo es el tema de trabajar en algo tan difícil a veces se valora poco crees o realmente ahora con todo lo que pasó decís bueno tiene más difusión hasta incluso más gente quiere trabajar de esto mira la minería es económicamente bien bien muy bien lo que se ha hecho a través del tiempo con respecto a la minería ir reclamando o haciendo valer sus derechos yo vengo de una minería donde nosotros trabajábamos 22 días en faena por 8 días en tu casa que significa que perdí ahí pascua año nuevo fiestas patria cumpleaños aniversario todo eso cuando tú estás trabajando en este tipo de trabajo pierdes todo eso tú a veces sales y no sabes cuando vuelve porque también me tocó muchas ocasiones de hacer un segundo de hacer un segundo de hacer un segundo de hacer un segundo turno ¿por qué? porque el turno entrante no llegaba y tenías que tú hacer ese otro turno significaba significaba que tenías que no eran 22 días eran 44 días entonces es muy duro emocionalmente tenías que ser muy muy fuerte de aquí y eso traspasarlo también a la familia que tus hijos que tu mujer la persona que está a tu lado también siga fuerte de aquí y te acompañe en esta aventura porque si tú no tienes una buena mujer como minero eres un fracaso porque un alto porcentaje de los mineros en el mundo son o son divorciados o separados porque la mujer no soporta tanto distanciamiento con su esposo y bueno la última pregunta antes de terminar la entrevista ¿qué enseñanza Mario Sepulveda persona o uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José como tú quieras que te diga les puede dejar a la gente porque quizás con todo lo que tuviste que aprender en este tiempo o sea de hace 15 años para acá entre ellas un derrumbe en una mina estar atrapado 70 días 720 metros bajo tierra ahora con el tema del virus ¿qué nos puedes enseñar a todos como una enseñanza que le quieras dejar a la gente en sí? Yo creo que una de las cosas más valorables en toda esta trayectoria de mi vida yo creo que es la sencillez creo que la sencillez es la llave de todas las puertas que quieras abrir en la vida puedes tener todo lo que tengas económicamente pero si no eres una persona si no eres gente si no eres sencillo si no sabes tratar con respeto a las demás personas no tiene sentido en la vida perfecto excelente reflexión así que bueno Mario te agradezco enormemente por haberte prestado esta entrevista la verdad que hace tiempo que la veníamos preparando porque por una cuestión o por otra no la podíamos llevar a cabo más allá de que quizás uno sabe de que tu trabajo hoy en día te demanda mucho tiempo como te dije al principio que hayas aceptado esta entrevista para mí es un privilegio me siento un afortunado lo mismo para cada uno de los seguidores de la radioactiva me gustaría mantener un cierto contacto contigo por eso dejo las puertas abiertas para cuando tú quieras contar lo que necesites a ver que aquí tienes las puertas abiertas y por favor pedite que tú mismo cierres la entrevista mandándole un saludo a la radioactiva y bueno estaremos en contacto para cualquier otra ocasión queridos amigos de radioactiva sigan esta radio maravillosa y sigan las entrevistas de cara entrelistados que son invitados que realmente vale la pena escuchar y saludo para toda la gente que escucha esta radio radioactiva que te llena obviamente de cosas buenas y maravillosas en la vida un abrazo que Dios los bendiga y cuídense mucho un abrazo grande Mario y bueno nos estaremos hablando pronto pronto chau chau